Sí, no agarras mucho porque se puede, tenga mucho cuidado porque es un maestro. Ahí están, ¿verdad? Coco, veníte. Ahí están. ¿Cómo va, Félix? Esto es diario, que tenés policía siguiéndote. ¿Cómo vas a vivir con eso? Bueno, ustedes ya saben, es una situación bastante compleja, pero eso no nos va a detener en ningún momento. Es lamentable el desperdicio de recursos públicos, la cantidad de policías que hay afuera. Es lamentable cuando la inseguridad ciudadana es terrible en los barrios más pobres de Nicaragua, ¿verdad? De las distintas ciudades. ¿Vieron ustedes? Si hacen un conteo, son 16 oficiales que hay entre los que están en la parte frontal y los que están externos, la patrulla que está acá y la patrulla que está atrás. ¿Es decir que te tienen rodeado? Sí, 24 horas, 365 días y solamente nos permiten movilizarnos, dicen ellos, previa autorización del lugar, de punta a punta. Son las condiciones bajo las que tenemos que movilizarnos, lamentablemente. Y bueno, lo que nos impulsa es que hay gente que la está pasando peor. Y por esas personas que están sufriendo más, incluso los presos políticos, las personas que tienen una represión matura, por ellos es que uno encuentra motivación. No, 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 no. Gracias.